Puesto número 2. Finn el humano. Dentro del desarrollo de la serie uno de los personajes más importantes es Finn, pero ¿por qué está este personaje en el puesto número 2 de este top y no en el lugar número 1? Simplemente porque Jake tiene más fans en la serie. Así que el puesto número 2 se lo queda Finn, pero dejemos esto de lado y veamos la información. ¡Se entretenga! ¡Oh, qué pesado eres! ¡No puedo creer que no lo pude adivinar! ¡Soy un genio malévolo! ¡Tú has ofendido mi honor, señor! Y al haberlo hecho, has despertado al demonio de la broma que habita en mi entrepierna, el diablo. ¡Vendrá por ti, gordito! ¡Y te va a jugar una broma muy pesada! El personaje original de la serie sería Penn, pero después fue cambiado por Finn. Muchos fans piensan que el nombre de Penn fue usado solo como un alias por parte del creador de la serie. También se cree que Penn tuvo su última aparición en la serie como un zombie de relleno. ¡Ah! ¡Bip, bup, 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 bup! ¡Veis, me he downloadado el pequeño dance! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Uuuuuh! ¿Finn el humano o Finn Murtons? Muchos fans discuten aún esto, pero lo más normal es decir Finn el humano. La historia de Finn es uno de los aspectos que llaman mucho la atención dentro de la serie, ya que Finn fue abandonado por sus padres, aún no se sabe mediante qué extraños hechos ocurrió esto, aunque sí conocemos a su padre, pero hablaremos de él más adelante. ¡Tranquilo hermano! ¡Solo queríamos refrescarnos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Hay un gran hombre de lava en nuestro jardín! ¡Y vaya que está caliente! ¡A ver, a ver! ¡No, mejor hijo! ¡No me vayan a entender mal! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡No tiene nada de malo, traviesillo! ¡No! Finn al ser olvidado en el bosque, este fue auxiliado por un par de perros que pasaban por ese lugar. Joshua y Margaret, ambos son padres de Jake y Jermaine, desde este momento Finn pasa a ser parte de la familia de Dog. Así que se le podría considerar como Finn de Dog, al igual que su hermano. Finn pasó la mayor parte de su vida al lado de sus padres adoptivos, aprendiendo el ser gentil, amable y servicial, por parte de su madre. Y a ser un héroe que nunca se rinde por parte de Joshua. Así es como Finn el humano llega a las aventuras de la Tierra de U. Finn posee 12 años al inicio de la serie, aunque actualmente su edad oscila entre los 16 años. El desarrollo de Finn dentro de la serie nos lleva a ver a un niño que tiene aventuras durante toda la primera temporada. Pero todo comienza a cambiar a partir de la segunda temporada, donde la historia de Finn cambiaría al ver que él es el último humano que existe en la Tierra, además es añadida la Guerra de los Champiñones, suceso que ocurrió mil años en el pasado. Pero apuesta que tienes miles de historias sobre tus parientes humanos. Ah, no tantas. Ni siquiera he conocido a otros humanos. Si pienso mucho en ello, me vuelvo muy introspectivo y extraño. Ay, caray. Arruiné la conversación. Pero olvidémonos de eso. A partir de la segunda temporada veremos a Finn participando más en su entrada a la vida amorosa. Entre estas se puede decir que ha besado más de una vez a la dulce princesa, al menos una vez a la princesa Flama y se desconoce, pero se cree que incluso tuvo algo que ver con Marceline. Algunos fans sacaron conclusiones sobre las futuras relaciones de nuestro héroe y además inventaron tantos clubs de fans que ahora se pelean por quien se quedara con Finn. Pero hay un grupo de personas, más grande, que les gustan más las teorías conspirativas. Así que a partir de la segunda temporada se añaden las teorías de Hora de Aventura. ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! Pero sigamos hablando de Finn. Podemos ver que Finn desde que era un bebé nunca se ha cortado el cabello, algo que se muestra en el episodio de acortar el cabello a una princesa. Además podemos ver que el gorro de Finn pertenece a un oso polar. Sombrero que después en la serie comienza a perder a cada rato. Finn posee varios miedos, entre ellos, y están bien fundados, miedo al océano o mar, el cual ya fue superado gracias a la espada de hierba. Miedo a los payasos, un miedo muy natural en los niños de su era. Miedo al lich, quien no le temería a algo que puede paralizarte, convertirte en su sirviente y por último eliminarte sin ningún problema. Otro de sus miedos es el ser excluido de asuntos por tratarse de un niño. Y el más grande de todos, perder a su hermano y verlo morir, el más justificado de todos. No lo entenderías. Eres demasiado joven. ¡Demasiados gritos! ¡Oh, sí! ¡No tenemos un Starskipper! ¡Also Finn es tu hijo! ¡¿Qué?! ¡No Starskipper! ¡Ahem! ¡Aquí, Finn es tu hijo! ¡¿Por qué te mando a mí a los 4-starles, little baby?! ¡Oh! ¡I mean, you know me! ¡I'm a funny guy! ¿What? ¡Ah! ¡I don't know! ¡It was a long time ago! ¡Who knows! ¡Like, maybe you left me! También vemos que Finn posee dos maldiciones muy poderosas. La primera es que no importa lo que haga, tarde o temprano siempre pierde o termina destruyendo su espada, cada espada que ha tenido en la serie siempre termina destruida. ¡Sí! ¡This is dead sword! ¡You don't have any other choice! ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Al! ¡Jake, suéltame! ¡No hagas nada sin pensar! ¡No puedo evitarlo, viejo! ¡Lo hago todo sin pensar! ¡Sí! La otra maldición es que no importa donde esté, ya sea en otra dimensión, viaje en el tiempo o vida pasada, él está destinado a perder el brazo derecho, brazo que actualmente para la sexta temporada ya perdió, al mismo tiempo que pierde su espada de hierba. La segunda es que no importa lo que haga, él está destinado a perder el brazo derecho, muchas cosas por saber de Finn, así como cosas por decir y descubrir, aún así Finn es uno de los personajes principales favoritos de los fans, larga vida al gran héroe de U, esperemos ver la aparición de su madre y la pelea de Finn contra su padre, así que me despido de todos no sin antes darles un mensaje especial. ¡Ah, ok! ¡Frozen yogurt, princess! ¡Wow! ¡You're a dead ringer for flame, princess! ¡With a smidge of princess bubblegum mixed in! ¡Bring it in, baby! ¡Lo m knew esto ocurrió! ¡Yeah! Oh, hey! Finn, you got your heart back! Hahaha! Woohoo! WHAT THE FU- UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH- UUUUUUUUU- UUUUUUUUUUH-